Es noche de azul oscuro En la quinta iluminada Se ve con luz multicolora Se ve con luz multicolora Se ve con luz multicolora En la noche azul la danza clara 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 Ya las parejas amantes Son juveniles diamantes Con música ríen sus sueños Con música ríen sus sueños En la noche azul la danza clara 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 Como ágiles fantasmas En la noche azul la danza clara 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 En la noche azul la danza clara